Niña, dime dónde estás que voy, que yo empiezo a recogerte Te llevo pa' un sitio, donde no moleste la gente Niña, dime dónde estás que voy, que yo empiezo a recogerte Te llevo pa' un sitio, donde no moleste la gente Si sabes que te quiero, porque huyes de mí Si sabes que me muero por tenerte junto a mi niña Si sabes que te quiero, porque huyes de mí Si sabes que me muero por tenerte junto a ti No es que no quieras, no es que no puedo, solo pensarlo me da miedo Porque dudas de mí, si sabes que yo muero por ti Que yo también te quiero, ven, ay a tu lado amanece Que nuestra primera vez, sea perfecta pa' los dos Niño, tenme paciencia, dale tiempo al amor Que las prisas no son buenas y mamá no es el dolor Niño, tenme paciencia, dale tiempo al amor